Mejor Te aprovechas de mi soledad Porque así me puedes controlar Tu manera de mirar Era mi debilidad Aunque dices que vas a cambiar Tus acciones dicen la verdad Estoy cansada de esperar Ya no puedo más No puedo más Como arden las heridas Que dejaste Cobarde No puedo más Se me entierran como espinas De coraje Pero te equivocaste Esa no soy yo Esa no soy yo Me tienen harta tus gritos Me tienen harta tus celos Me tienes harta con esto De verte a escondidas No tienes remedio Me tienen harta tus vicios Nunca pudiste vencerlos La que pasó tantas noches Te me la sufriendo Ahora está sonriendo Pero te equivocaste Esa no soy yo Esa no soy yo Esa no soy yo Esa no soy yo La que pasó tantas noches La que pasó tantas noches Se me la sufriendo Ahora estás perdiendo Perdiendo Ahora Ríndete al mito XHUU Y XCUU 92.5 y 1080 M Es mil y mil guay Ignacio Sandoval Número 13 Colonia Centro Colima, Colima La cadena que revolucionó La radio en Latinoamérica Aquí no más Mejor 92.5 y 1080 M De todas las formas Tú lo dices Somos la mejor Concepto MBS Radio Empresa certificada ISO 9001 2008 No hay manera Parece Que no hay manera Tú aferrándote al otoño Yo queriéndote decir Ya es primavera Nos cansamos Yo de hablar Tú de ignorarme Yo de huir Tú de llevarme A tu pasado De esas y otras Tantas cosas Que cansamos ¿Qué culpa tengo yo De tus viejos fracasos Ya para el tuyo Por arruinarme la vida Yo no hice más que darte Lo que tengo aquí en mis brazos Pero por Dios Pero por Dios que ya no encuentro La salida No puedes ver en mí A un hombre que te ama Me ves como si fuera Tu mayor enemigo Yo toqué los mariachis Y repiquen las campanas Porque desde esta noche Renuncio a estar contigo Nos cansamos Yo de hablar Tú de ignorarme Yo de huir Tú de llevarme A tu pasado De esas y otras Tantas cosas Más cansamos ¿Qué culpa tengo yo De tus viejos fracasos No puedo dar el tuyo Por arruinarme la vida No lo hice más que darte Lo que tengo aquí en mis brazos Pero por Dios que ya no encuentro La salida No puedes ver en mí A un hombre que ama Me ves como si fuera Tu mayor enemigo Yo toqué los mariachis Y repiquen las campanas Porque esta noche Renuncio a estar contigo La mejor 92.5 Y 1080 AM Y de cámara Número 9 ¡Eso! 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 Por una lágrima Le ando reandor fingido Yo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de fin Yo estoy cansado Estoy otra vez Desconvencido Por una lágrima Le ando reandor fingido Yo por mi bien Que no habrá unido Aunque yo tenga que vivir Arrepentido Por una lágrima Le ando reandor fingido Yo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de fin Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has engañado Mas tú me dices Que eso no es ningún pecado Te voy a hacer Contra el escaro Hacerme tonta Sentirme fracasado Por una lágrima Por una lágrima Le ando reandor fingido Yo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de fin Yo estoy cansado Y hoy otra vez Le ando reandor fingido Por una lágrima Le ando reandor fingido Por una lágrima Y a tantas veces Que no habrá unido Aunque yo tenga que vivir Arrepentido Por una lágrima Le ando reandor fingido Yo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de fin Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has engañado Mas tú me dices Que no hay ningún pecado Le voy a hacer Contra el escaro Hacerme tonto Sentirme fracasado ¡Ahí se va su chiquita! ¡Ahí se va su chiquita! Y hoy otra vez Me has engañado Mas tú me dices Que eso no hay ningún pecado Te voy a hacer Contra el escaro Hacerme tonto Sentirme fracasado Porque tú lo dices Somos Cada día todos construimos Un país mejor Habla Jorge Gómez Trabajador del puerto de Tuxpan Estoy orgulloso de formar parte De esta terminal de contenedores Porque ha traído trabajo Para mí y mis compañeros Con esta nueva terminal El puerto de Tuxpan Va a tener capacidad De recibir embarcaciones Más grandes Y de mayor dimensión La economía se va a ver Beneficiada con esta terminal Con la nueva terminal de contenedores El puerto de Tuxpan Ya creció Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Consulta más información En www.voz.mx Diagonal SCT SCT Gobierno de la República Nuevamente Víctor Vacuna Aniquila al Apolio Doctor Vacuna Unas palabras Del 25 de febrero Al 3 de marzo Todos contra el Apolio Que nunca regrese Si tu niño Tiene entre 6 meses Y 5 años Llévalo a vacunar A la unidad de salud Más cercana La vacuna contra el Apolio Es segura y gratuita Tú créenos Las vacunas Nos protegen Secretaría de Salud Gobierno de la República Este programa Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Seis y once minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.